Aquí tengo mis manos, codo, codo, codo y cadera, codo y cadera, codo y cadera y las manos allá después delante. Mirando, está tan proestirada, mira. Codo, 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 ya, ya entierta las manos y les tiro hacia adelante. Bien, pero la vista tiene que quedar, ve. Bien, aquí, codo, codo, codo y mirando la pelota atrás, mirándolo, usando la cadera, vamos. Codo, codo, codo y las manos, bien. Otra vez, codo, 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 codo y la pelota, nada hacia el lado. Esa pelota yo la quiero ver buscando el cono, buscando el cono. Aquí, no que se vaya de este lado del cono, lo que quede frente al cono. Vamos, otra vez. Codo, 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 las manos hacia el cono. Ey, yo quiero que la vista esté aquí detrás, detrás, ¿ve? Que la cabeza caiga aquí en el hombro, en el hombro, aquí. Eso es lo que yo quiero, sí, para que la vista se acerque a la zona de atrás donde yo voy a golpear la pelota. Vamos. La vista tiene que estar cerca de la zona de atrás. Codo, codo y las manos. Bien. Otra vez, vamos. Codo, codo y ahí miro la pelota. Y ahí voy a mirar el contacto cuando yo pueda golpear la pelota ahí delante. Vamos, otra vez. Vamos. Codo, 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 las manos. Bien. Vamos. Separado. Codo, 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 las manos. Bien. Eso mismo yo quiero que ustedes puedan hacer con el VAR. Eso mismo, miren, miren. Eso es lo que yo voy a hacer con el VAR. Le voy a agarrar el VAR. Voy a agarrar el VAR. Lo mismo que estamos haciendo con ese ejercicio de la pelota. Entro, entro, codo, codo. Llevo la pelota después. ¿Ok? Que ese VAR se mantenga aquí en la zona de atrás. Pum, subo. Otra vez. Cadera, codo, cadera, codo. Golpeo y subo al hombro. Pero voy a dejar la vista ahí en el home play. Es lo que le digo. Ustedes pueden golpear una...